La directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schultz Manau, fue seleccionada para recibir el Premio Nacional Juan Pablo Salmérito Editorial por su amplia y exitosa labor en tareas de la Dirección de Empresas Editoriales e Instituciones Relacionadas al Ámbito Literario. Esta distinción a la también directora de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles será entregada el próximo 11 de noviembre, Día Nacional del Libro, y será en una ceremonia virtual encabezada por los autores de este premio, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Marisol Schultz estudió la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tiene más de 40 años dedicada a labores editoriales. Ha trabajado en la Dirección Editorial de Diversos Entes Públicos y Privados y a lo largo de su trayectoria ha tenido a su cargo la edición de más de 1.500 publicaciones, así como creación de colecciones y series editoriales de diversa índole. Durante su paso por casas editoriales privadas ha tenido en encomienda la edición de consagrados escritores iberoamericanos como Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Carmen Boyosa, Alberto Ruiz Sánchez, Mario Vargas Llosa y otros. Desde hace ocho años dirige la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, considerada la más importante en español y una de las tres más importantes del mundo, y que en 2020 fue reconocida con el prestigiado Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades. Señal informativa, Celia Niño.